Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a hacer esta preciosa puntilla. Espero les guste. Iniciamos. Yo utilicé gancho número 6, hilo cristal. Puedes utilizar del hilo que tú tengas, especialmente hilo delgado. Bueno, comenzamos. Bueno, pues iniciamos. Yo voy a utilizar hilo cristal en tres tonos. Rosa, morado y verde. Ustedes pueden utilizar de los colores que tengan. Son hilos cristal, los que yo estoy utilizando. Vamos a poner en nuestra tela o en nuestra servilleta. Yo, en su defecto, estoy agarrando un pedazo de listón para poderles mostrar. Voy a hacer... voy a pinchar la tela. Y voy a hacer 1, 2, 3 cadenitas. Y voy a dejar aproximadamente como un centímetro de separación. 1, 2, 3 cadenitas. Y voy a hacer 1, 2, 3 cadenitas. Dejo el espacio con medio punto. 1, 2, 3 cadenitas. Y esto lo voy a hacer todo alrededor. 1, 2, 3 cadenitas. 1, 2, 3 cadenitas. 1, 2, 3 cadenitas. Bueno. Yo estoy utilizando el gancho número 6. Casi por lo regular, casi siempre utilizo ese. El número 6 o el número 4. 1, 2, 3. Y esto lo vamos a hacer todo el tiempo. Todo el tiempo. Bueno, pues aquí ya tengo ya para mostrarles. Voy a agarrar grupos de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí va a ser un grupo. 1, 2, 3, 4, 5. Y así, grupos de 5. Aquí le voy a hacer 2 cadenas y le voy a cortar. Ustedes allá en casa le hacen todo alrededor de su servilleta, de su mantel. Grupos de 5. Voy a anudar el otro hilo. Voy a dejar 1, 2 y en el tercero. 1, 2 y en el tercero. Lo voy a agarrar de aquí. De aquí del medio punto. Voy a tirar del hilo para que quede pegadito. Voy a hacer 6 cadenas, tratando de agarrar los 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas. Voy a agarrar de aquí. Voy a hacer 1, 2, 3 cadenas y voy a agarrar al siguiente. Voy a girar y voy a trabajar aquí 11 macizos más para obtener 12 en total. Ya tengo 2 porque voy a contar este que tengo aquí. 2, 3, 4, 5. Voy a tejerlos un poquito rápido. 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ya tengo mis 12. Aquí voy a agarrar de aquí con medio punto. Bueno, y esto lo vamos a hacer en toda nuestra servilleta. Todos estos los vamos a hacer en toda nuestra servilleta. Dejamos 1, 2, 3 y al cuarto pasamos aquí. Vamos a hacer el otro. Ok. Ya que tengamos esto, toda nuestra servilleta lo vamos a realizar en toda. Bueno, pues ya que lo tengamos, todos van a ser individuales. Hacen una cadenita, dos cadenitas y cortan. Todos estos van a ser individuales. Todos van a ser individuales. Ok. Todos. Dejamos 1, 2, 3, 4 y aquí hacemos el otro. Ok. Volvemos otra vez a realizar 6 cadenas. 1, tratando de agarrar los 2 hilos. 2, con mucha calma para ocultar el otro hilo. 3, 4, 5, 6. Ok. 1, 2, 3. Al siguiente. Con medio punto. Giro. Y volvemos a hacer 11 macizos aquí. Para obtener 12 en total. Ya llevamos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 11, y 12. Los dejo rápido para no aburrirlas con el mismo trabajo. Ok. Aquí con medio punto. Hacemos 2 cadenitas y cortamos. Y esto lo vamos a realizar todo con mucha paciencia. Pasamos nuestro hilo. Voy a tratar de tirar del hilo para que quede un poquito pegadito. Voy a hacer 5 cadenas. 1, tratando de agarrar los 2 hilos. 2, 3, 4, y 5. Voy a dejar 3 macizos. Voy a hacer acercamiento para que ustedes puedan mirar muy bien. Voy a dejar 1, 2, y 3. Aquí, con medio punto. 1, 2, 3, 4, 5. Voy a dejar 1, 2, y 3. 1, 2, 3, 4, 5. Voy a dejar 1, 2, y 3. Se los voy a separar para que los vean. 1, 2, y 3. 1, 2, 3, 4, 5. Y 1, 2, y 3. Lo podemos agarrar así. Voy a girar mi labor. Voy a hacer una cadena. Voy a ir aquí con medio punto. Y voy a hacer así. Y voy a hacer 4, 5 macizos normales. 1, 2, 3, 4, y 5. Hago una lazada, paso 2, y hago medio punto donde mismo. Me paso con medio punto. Hago la lazada, paso esto, y hago 5 macizos normales. 1, 2, 3, 4, y 5 macizos normales. Hago la lazada, paso, hago medio punto en el mismo lugar, me paso con medio punto a la siguiente, hago, ahí con medio punto, hago la lazada, hago 5 macizos normales. 1, 2, 2, 3, 4, y 5. Hago la lazada en el mismo lugar, hago medio punto en el mismo lugar, me paso con medio punto, hago la lazada, hago 5 macizos normales, 1, 2, 3, 4, y 5. Hago la lazada, medio punto donde mismo, y voy a venirme aquí, con medio punto. Me voy a pasar hacia acá Con punto deslizado Voy Voy a levantar Mis cadenas Bueno, pero les voy a mostrar como se está viendo, verdad Vean que bonito se está viendo Voy A levantar Que serán Cinco cadenas A ver Uno, dos, tres, cuatro, cinco cadenas Y voy con un macizo Aquí Con un macizo corto Uno, dos, tres, cuatro, cinco Me paso al siguiente Pétalo Con un macizo corto Hago cinco cadenas Uno, dos, tres, cuatro, cinco Está muy fácil, muy fácil esta puntilla Un macizo corto Uno, dos, tres, cuatro, cinco Y aquí mismo Con un macizo corto Con un macizo corto Hago Hago dos Y corto ¿Por qué? Porque voy a montarle el otro color Voy a cortarlo Ustedes allá en casa lo esconden en su color Voy a girar mi trabajo Y aquí ya tenemos nuestra base Para hacerle De este color Yo estoy cambiando Pero ustedes lo pueden hacer del mismo color Si no tienen otros colores Lo pueden hacer del mismo color Ok Aquí Pasamos Con mucha paciencia Pasamos Uno Voy a hacer mi lazada En la misma cadena Paso dos Tratando de ocultar Nuestro hilo Y voy a hacer cinco macizos normales Otra vez Voy a trabajar El mismo trabajo Llevo uno Dos Dos Tres Cuatro Y cinco Ya que yo tenga esto Hago la lazada Hago la lazada Hago la lazada Paso dos Hago medio punto Donde mismo Ok Voy para acá Con medio punto Hago la lazada Hago la lazada Paso dos Hago cinco macizos normales Otra vez Estoy solo repitiendo el paso del principio Uno Dos Tres Cuatro Cuatro Tres 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 Cuatro Tres 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 y 5, hago la lazada, paso, hago medio punto, me paso a la siguiente, con medio punto hago la lazada, paso 2 y hago 5 macizos normales, 1, 2, 3, 4, y 5, hago la lazada, paso 2, hago medio punto y me voy a pasar aquí con punto deslizado y hago 2 cadenas y voy a cortar, porque cada flor es independiente. Ok, estos hilos que nos están sobrando, bueno pues todos estos hilos vamos a hacerle el nudo bien pegadito, escondemos en su color y cortamos, yo lo voy a cortar de una vez para mostrarles la flor. Del lado que iniciamos la flor, así vamos a iniciar las otras, para que todas nos queden del lado de derecho. Ok, bueno, y así vamos a hacer cada una de ellas, vean que bonitas están. Bueno, voy a continuar a hacer otra vez las mismas. Ah, se me ha caído mi hilo, pero así como hice esta, así voy a hacer las otras. Bueno, pues como lo hicimos aquí, lo ponemos en los otros, que se me había caído mi bolita de hilo. Y con muchísima calma cada vez que ponemos nuestro hilo. Y volvemos otra vez a realizar lo mismo. Las voy a terminar y ahorita ya se las muestro. Pero así como hicimos esta, vamos a realizar todo alrededor de nuestra servilleta o de nuestro mantel. Bueno, pues ya le estoy haciendo, amarré aquí, 5 cadenas, dejé 3, 3 y otra vez, 5 cadenas, dejamos 3, 1, 2, 3 y así lo vamos a hacer. ¿Para qué? Para que todas las flores nos queden del mismo lado. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2 y 3. Bueno, y otra vez volvemos con medio punto, hacemos la lazada, pasamos 2 y hacemos 5 macizos nuevamente normales. 1, 2, 3, 4 y 5. La lazada, pasamos 2, medio punto donde mismo, los pasamos con medio punto y así sucesivamente le vamos a hacer todo alrededor de nuestra servilleta. 5 macizos normales, así tal como lo hicimos con este. ¿Para qué les quise mostrar este paso muy importante? Para que todas las flores les queden de un lado, ¿ok? Para que no les vayan a quedar este mal. La voy a terminar, ahorita sí ya voy a terminar estas y ahorita ya se las muestro. Bueno, pues ya he terminado ya todas las flores, la voy a voltear. Cuando ustedes vayan a hacer estas florecitas, voltean la servilleta al revés cuando vayan a hacerle toda la orilla. La voltean al revés para que todas las flores les queden de derecho. ¿Ok? Este tip es muy importante. Cuando vayan a hacer esta puntilla, bueno, les acabé de comentar cómo hacerle a la servilleta para que les queden todas así de derecho. Bueno, mis amores, espero les haya gustado este tutorial. No olviden suscribirse, regálame un like para que siga creciendo nuestro canal y comparte los videos para que muchas personas más los puedan ver. Nos vemos en la próxima. Chao.